Empieza la campaña por querer silenciar a los youtubers y si, como usted, lo pudieron ver en la miniatura y en el título de este video y es que opositores junto al presidente actual de Arena pidieron la cabeza de Romeo Lemus que todos ustedes lo conocen y para los que no son salvadoreños, Romeo Lemus es uno de los influencers, youtubers y periodistas más importantes que ha tenido El Salvador, le mando un saludo a Romeo Lemus y pues ustedes saben de que Romeo Lemus en su canal de YouTube pues ha tenido una retención grandísima y es de los youtubers que ha tenido más vista o que tiene más vista que todos los youtubers que hacemos videos y pues ustedes saben pues la fuerza que tiene Romeo Lemus para informar y no solamente eso sino que la fuerza que tiene con la diáspora y el cariño que él tiene de la diáspora salvadoreña y tiene un apoyo grandísimo por eso le digo que los números de Romeo Lemus en sus videos son increíbles, son increíbles como él, la gente lo sigue yo le he dicho a ustedes que mientras nos acerquemos a las elecciones usted va a empezar a ver primero que los opositores van a empezar a hablar tonteras como ustedes recordarán de César, el diputado César Reyes y la diputada Marcela Villatoro y todas las tonteras que la oposición habla y no solamente eso, recordarán de que hasta hicieron un disque filtro para regular la información de los youtubers si tú no has visto ese video, acá te dejo la tarjetita para que ustedes lo vayan a ver donde yo hablo de que periódicos, o sea, personas que son periodistas del Salvador quieren filtrar la información de los youtubers ahora se lo están agarrando con los youtubers pero yo le voy a decir a usted por qué ahora y por qué los opositores ahora se quieren atacar o amenazar a los youtubers y esto viene más, pero nosotros no nos vamos a dejar mientras nosotros, ahí está el chuchito aguacatero y a Portillito, estos de arena hombre, así andan, peinando la gata, pobrecito estos de arena hombre, no genojen hombre, ¿cómo era que hoy iba a ser vicepresidente Portillo? ¿cómo era? ¡Hoy! 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 ...por tío cuadra que iba a ser vicepresidente ¿cómo es que ocho meses te faltan para ofrendar la vida? ¿cómo era la onda? vamos a ofrendar la vida si es posible pero no te vas a llevar ni el país ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos ¡Dictador! Jue, lule hombre, ahí le queda un poco tiempo ahí bueno miren los de arena y vamos a hablar del vamos a hablar del presidente de arena Carlos Sá de aquel de que dijo que presente por la ¿qué es lo que dijo? presente por la patria ¡Presente por la patria! miren si esto solo asustar saben ¡Presente por la patria! bueno la cosa es de que aquí les voy a decir a ustedes cómo ahora viene una campaña en contra de los youtubers recuerde entre más cerca estemos de las elecciones más se van a querer darle duro a los youtubers pero nosotros no nos vamos a dejar mamadita popadito bueno la cosa de que opositores empezaron a decir en una entrevista este a Carlos Sá del presidente de arena y hablaron de Romeo Lemus y dijeron de que van a pedir la cabeza de él y ojo ojo que el presidente de arena bien claro va a escuchar que él todavía dice a Romeo Lemus ¡tene cuidado! si no mira aquí cómo se van a referir de ellos a Romeo Lemus y escucha pero 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 estamos hablando de que los troles o bueno los youtuberos pagados porque ellos son pagados por el gobierno por ejemplo estaba viendo yo aquí al señor este Romeo Lemus ese muchacho ese muchacho es un mercenario ese abuso no sabe ni de principios ni de valores ni de nada solo sabe el poderoso don dinero es que mira es bien fácil debe ser mentivo recibir pisto por andar criticando andar siguiéndole una línea ese muchacho si no tiene ningún tipo de valor ni lo que opinan ni lo que dicen ni nada honestamente Carlitos nosotros nosotros los que estamos aquí en la diáspora porque le tenemos un poco aprecio a él pedimos la cabeza de él cuando cambia cuando cambia el gobierno para ver si es cierto que va a ladrar desde allá pues porque realmente no los tiene muy contentos nosotros porque él no está haciendo las cosas según el que es periodista pues entonces Romeo ha trabajado en todas partes mientras le pagan ahí va a estar feliz moviendo la colita esa es toda la cosa pero mira yo creo que hay que preguntarle mira si ha cometido un delito hay que enjuiciarlo yo no digo que hay que hacerlo pues yo a Romeo mira yo le diría que tuviera cuidado primero escucharon bien escucharon bien que pedimos la cabeza de Romeo Lemus utilizan un lenguaje en el cual quieren intimidar y escuchó el presidente de Arena como bien dijo Romeo Lemus se tuviera cuidado usted lo está diciendo el presidente dentro de un partido político usted escuchó bien bien lo escuchó bueno Omar y quién está detrás de esta cuenta o de esta entrevista bueno o quién es él la voz de la otra persona y es que la voz de la otra persona como ustedes lo están viendo aquí es Alex este carcelero que tiene un canal de YouTube que creo que se llama El Salvador Patria Querida y tiene también una cuenta en YouTube que ahí sube sus en vivos cuenta que nadie ve la verdad es que él no tiene apoyo él es el que está detrás y bueno aquí le voy a enseñar el video este donde sale él para que ustedes se den cuenta que sí es él pero 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 estamos hablando de que los troles bueno los youtuberos pagados porque son pagados por el gobierno por ejemplo estaba viendo yo aquí al señor este Romeo Lemus dijo ve porque parece que va un entierro ah no son los de arena nosotros los que estamos aquí en la diáspora porque le tenemos un poco aprecio a él pedimos la cabeza de él cuando cambia cuando cambia el gobierno para ver si es cierto que va a ladrar desde allá pues porque no los tiene muy contentos nosotros porque él no está haciendo las cosas según el que es periodista pues ve la cosa pero mira yo creo que hay que preguntarle si ha cometido un delito hay que enjuiciarlo mira yo yo le diría que tuviera cuidado pues porque bueno y es que este opositor Alex Carcelero que hace entrevistas a opositores bien lo puede hacer está en su derecho ahora se la quieren agarrar en contra de los youtubers y el día de ayer pues le hizo la entrevista a Carlos Sade hablemos primero de los puntos que ellos dijeron primero hablaron de que Romeo Lemus recibe pisto bueno yo quiero ver a donde están las pruebas de que o youtuber recibe pisto o sea recibe dinero vienen a hablar tienen tiempos diciendo de que Bukele nos paga y que gobierno nos paga y no han enseñado ni una sola prueba de que Bukele o alguien de la asamblea legislativa nos pague no hay ninguna prueba absoluto que nos pagan yo le he dicho a usted o sea yo le he dicho a ustedes que nosotros ganamos de los anuncios de google ads que usted mira en facebook y en youtube o sea que el pecado el pecado es que sea youtuber o sea uno se gana los centavitos aquí decentemente haciendo videos o sea de ahí es que gana el youtuber y para ellos el pecado viene siendo eso o sea para ellos hay que ser youtuber que no se que que recibimos dinero esa es mentira que todo esto están hablando bueno y después dijeron que pidieran la cabeza y que la diáspora dijo y que la diáspora miren ve o sea alex carcelero que fue el que dijo eso ustedes creen de que ustedes son la diáspora o sea si usted los opositores que viven en eeuu salvadoreños opositores que en eeuu nadie los apoya nadie los apoya para decir de que la diáspora no quieren miren ve si la diáspora de plano quisiera pedir la cabeza de romeo lemus si de verdad la diáspora quisiera pedir la cabeza de romeo lemus mire ve romeo lemus no tuviera la vista que usted está viendo que tiene que son arrasadoras lo que quiere lo que estas vistas me dan entender a mi que la gente quiere a romeo lemus y que no está pidiendo la cabeza de romeo lemus como está diciendo este de que la diáspora pide la cabeza de romeo lemus no les digo y bueno y después diciendo de que el presidente arena diciendo de que tenga cuidado y tratando de insinuar que hay que meter los presos y de donde pues o sea pero le digo el pecado de ser youtuber o que bueno Omar porque se vienen todos estos ataques de la oposición y que lo están haciendo primero es que youtube y facebook que es donde nosotros hacemos videos y donde romeo lemus hace videos tenemos una libre expresión o sea que nosotros podemos hablar y decir lo que nosotros queramos que a ellos les duela ni modo que nosotros hacemos y romeo lemus hace de que la oposición le tiemble la mano porque cada vez que él hace videos ellos van corriendo a verlos a ver que dijo y saben de que lo que romeo lemus diga les afecta a ellos porque cuando vengan las elecciones y la carita de ellos salga en el papel electoral por causa de los youtubers no van a votar por ellos esa es una de las razones que se están agarrando ahora de los youtubers porque la función grande que van a tener los youtubers que hablamos de política del salvador es recordarle a la población y aquellos que todavía apoyan a la oposición recordarles que cuando vengan las elecciones y la carita de estos salgan en el papel electoral no voten por ellos entonces esto le va a jugar en contra y por eso que se están agarrando con youtubers que tienen bastante apoyo como romeo lemus está jose youtuber está vigail ¿me entiendes? entonces están agarrando están queriendo agarrar a los youtubers que tienen más influencia y que tienen más vistas porque saben la oposición sabe que ellos pueden estos youtubers pueden hacer pueden hacer y tienen la habilidad de hacer una conexión con la diáspora salvadoreña con los salvadoreños en territorio para que no se vote por la oposición y les da miedo a todos estos opositores que cada vez que dicen una burrada se exponga se exponga porque son personas que quieren llegar al poder por es que todavía quieren llegar al poder por eso es que usted se da cuenta que quieren filtrar ustedes vieron aquellas mujeres diciendo de que quieren filtrar la información de los youtubers quieren regular a los youtubers piden la cabeza de romeo lemus o sea ahora ahora quieren agarrarse con los youtubers porque ellos saben de que ya la televisión tradicional el periódico ya no les sirve a ellos poner anuncios de sus partidos políticos porque ahora la gente utiliza la tecnología y por medio de los youtubers el salvadoreño se informa y gracias a los youtubers el salvadoreño cuando mira uno de nuestros videos puede discernir y ver lo que la oposición hace y después decidir no votar por ellos por eso es que se están queriendo agarrar ahora de los youtubers y tratar de bajar aquellos grandes y diciendo pidiendo la cabeza de ellos y tratando de decir de que hay que meter los presos entonces a donde queda la libre expresión que la oposición como dice el buen salvadoreño que la soque la oposición quien tiene que socarla aquí es la oposición que son ellos que gracias a los youtubers exponemos todos los chanchullos que ellos han hecho y que Romeo Lemus se ha encargado de exponer los chanchullos de la oposición y ahora como ellos están expuestos frente al pueblo salvadoreño ahora lo que quieren es tratar de silenciar a los youtubers para que no sigamos pero se fregaron como dice el buen salvadoreño porque cuando vengan las elecciones más videos vamos a hacer de ellos y nos vamos a encargar que las caritas de ellos que salgan en el papel electoral los salvadoreños se encarguen de no votar por todo esto para que usted se dé cuenta yo le dije a usted entre más cerca estemos de las elecciones más ataques van a venir en contra de los youtubers en contra del presidente Bukele en contra de nuevas ideas pero nosotros no nos vamos a dejar presente por la patria miren me lo les digo pues en vez de enfocarse en hacer algo por el pueblo salvadoreño pidiendo la cabeza de un youtuber y que arena no está supuesto pues a tratar de reconectar con el pueblo salvadoreño a tratar de legislar por el pueblo salvadoreño y el presidente de arena tratando de pedir la cabeza de un youtuber y uno se queda como en serio o sea que imagínense ustedes que estos llegaran al poder a donde está la propuesta para el pueblo a donde está lo que ellos van a hacer para los salvadoreños o sea él se enfoca más en pedir la cabeza de un youtuber no por eso que nadie va a votar por ahí hay que se agarren porque nosotros vamos a hacer desaparecer del mapa político bueno señores déjenme saber usted que opina que opina de todo esto me gustaría saber que opina de lo que dijo estos dos están de plano están tan chollados de la cabeza señores muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el chuchito salud 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 salud